hola crackens aquí estamos de nuevo hoy toca rock 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 fishing a tope y ya me ha llegado por fin me han dado la licencia de pesca submarina ya voy legal tenía ya un hype de que me llegara esto tengo ganas de ir a hacer un poco de sub ya tengo ganas ya empiezo a tener ganas pero estoy muy motivado con la caña ufff la jornadita de surf casting de ayer me ha entrado el gusanillo otra vez del surf casting si seguramente voy a ir más veces bueno creo que varias cosas una déjame aquí en los comentarios si te gustaría ver más surf casting 2 dale me gusta eso no puede faltar por favor hoy está el día turbio no lo siguiente hay un vientazo brutal llueve a tope tendremos que estar con la carcasa todo el tiempo puesta en la can con lo cual el sonido de mi voz y eso seguramente serán y la lluvia a lo mejor pone un poco tonta la pantalla de la carcasa bueno veremos veremos espero al menos poder encontrar algún sarguete o algo no sé vamos a dar un poco a todo artificiales voy a hacer una zona portuaria tengo dos zonas me voy a quedar en esta en principio voy a hacer toda la jornada aquí pero quién sabe vamos al mar a ver que se cuece con el micro y plateado el agua está bastante turbia pero bueno lo intentaremos ahora he puesto este pequeño mino naranja a probarlo ahora le he puesto un group y una cabecita tipo texas plomada dos y medio vamos a probarla y que diga ¡Gracias! 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 ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! Me ha picado medio en caída este A ver si sale ¿Qué será? Tiene pinta de sargo Un sargo guapísimo Guapísimo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Toma, zapatos! ¡Qué guapo! ¡Guapo, guapo! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Uh! Un sargo de 28 largos, ¿eh? ¿Sí o qué? No te me caigas, coño Mirad Mirad cómo se ha comido el group Sí, lo ha pegado, pero bien Buena picada ¡Qué guapo! ¡Bravo! Por mí y por la pelea con el man Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo por esta parte ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Una! Dos y tres ¡Hala! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Primer sargo! ¡Olé! Por supuesto no fallan los vinilitos, ¿eh? En circunstancias con el mar así no fallan ¡Hola, no, crackens! ¡Sargo guapo! ¡Sí, señor! ¡Muy guapo, eh! ¡Qué guay, tío! Una picada en medio caída de nota como una tensión y digo debe ser que he tocado una roca ¡Hostia! ¡No! ¡Oh! ¡Llevo pescado! ¡Oh! ¡Una picada guapa, eh! ¡Ha cogido con muchas ganas! ¡Qué bien, tío! ¡Qué ganas! ¡De coger algo a raw fishing, tío! ¡Esto me hace mucha ilusión! ¡Bueno! ¡Todo me hace ilusión, como ya veis! ¡Y el día está! ¡Bah! ¡Oh, está! ¡Lloviendo constante! ¡Vientaco a muerte! ¡Bueno! ¡Lo que habían dicho! ¡Vamos a ver si seguimos y sacamos algo a pan, ¿no? Alguna alubina estaría muy guay! Y voy a insistir, voy a insistir que no hace mucho que he empezado, ¿eh? Hace 20 minutos ¡O sea! ¡Joder! ¡Qué guay! Lo mismo ya no pesco nada más pero por lo menos ya hemos visto algo ¡Je! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Abajo ¡ע HOLA! Esto yo decía que ya ancianos había anotado algo Han cortado su miel. Vale, hasta luego la cola, genial, me encanta. Bueno, Crackens, no ha dado más de sí, es lo que hay, un sargo, guapo, no estaba mal, una picada muy guay, una pelea chula, en un sitio también guapo, pero ya está, luego dos cortes de señuelo, tres, y vete para tu casa, o sea, el tiempo está bonito, ¿sabes? No es lo oír, ¿no? ¡Minterzo! ¡Madre mía! Hombre, yo buscaba rincones, pero lo malo es que los rincones que había donde estaba el mar, que no estaba bueno, no estaba tan turbio, ni pegaba el viento de frente, eran relativamente malos para el pescado. y poco más, y ya no han repetido ahí. Así que, es lo que hay, Crackens, esto es lo que es la pesca a veces. Bueno, ya lo sabéis, hoy un sargo y para casa, como he dicho antes. Vale, así que, eso voy a hacer. Me voy para mi casa. Dame un buen like, al menos por el esfuerzo, que no es la de lluvia que me he comido. Menos mal que llevo el traje de agua. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos pronto. Mañana sábado no subiré nada. Bueno, hoy es sábado, porque esto se sube a las 12, así que no sé qué estoy diciendo. Bueno, no iré a pescar el sábado. Y el domingo por la mañana, pues a lo mejor me escapo un rato, ya veré. Si puede ser ASUP, además, que no lo creo, porque hay temporal pa' rato aún. Nos vemos, Crackens. Hasta la próxima.